El jefe de gabinete y el secretario de medio ambiente visitaron Tecnópolis. Recorrieron puntualmente dos sectores, el que se dedica al reciclado de residuos y también el que está vinculado con Acumar, la cuenca del río Achuelo y el río Matanza. Me decían que estamos cumpliendo prácticamente 1.200.000 visitantes en estos pocos días y siempre es un gusto ver esta muestra que expresa con tanta claridad lo que fuimos, nuestra historia, todo lo que logramos alguna vez y centralmente, como nos dice siempre nuestra Presidenta, lo que podemos lograr, lo que es el futuro. Hoy recorrer estos pabellones, ver la cantidad de gente hasta ahora y con este frío recorriendo la cantidad de niños, la cantidad de jóvenes, nos muestra la enorme potencialidad que tiene la Argentina, la enorme potencialidad que tiene nuestro pueblo y en ese marco hicimos la recorrida por todas las cuestiones que está haciendo la Secretaría de Ambiente. Estuvimos en un ecopunto que expresa con mucha claridad cómo es el tema de la distribución de los residuos sólidos urbanos, cómo es el tema de una planta concreta que trabaja en lo concreto, que es la que funciona acá en Tecnópolis. O sea, no es simplemente un montaje, es lo que se está trabajando en Tecnópolis con la separación de los residuos que es tan importante para la calidad ambiental.